y ya estamos aquí al aire en huellas en radio onda positiva noventa y cuatro punto uno estamos aquí listos para la entrevista del día de hoy eh tenemos nada más y nada menos que desde Francia al doctor científico doctor Jean Pierre Gagnet Malet y tenemos este honor y este gusto gracias a Casa Sol Cultural la Mónica Reynoso que hizo la magia para que podamos nosotros transmitir o retransmitir desde Casa Sol Cultural así que estoy muy contenta ponga mucha atención porque el día de hoy vamos a estar hablando de la ley del desdoblamiento ¿Está bien? ¿Le dije bien? La ley del desdoblamiento de los tiempos? Del tiempo y del espacio Del tiempo y del espacio Gracias por el por los tips Mónica que me está dando aquí Voy a darle paso eh voy a abrir el micrófono ahora para eh la traductora Carolina ¿Verdad? Carolina nos va a ayudar con la traducción y bienvenido doctor Gagnet muchas gracias a todos por vuestra acogida perfecto Carolina eh doctor Gagnet la pregunta principal que le voy a hacer es prácticamente en pocas palabras que es la ley del desdoblamiento Un poco de palabras ¿Es lo que es la ley del desdoblamiento? Es que nos somos obligados por sobrevivir de vivir en dos tiempos diferentes y es que para sobrevivir estamos obligados a vivir en dos tiempos diferentes y esta obligación entrena la justificación de nuestra existencia y esta obligación conlleva la justificación de nuestra existencia de hecho si queréis sobrevivir en un espacio debemos de tener rápidamente las respuestas a las preguntas entonces para ello tenéis tiempos imperceptibles en los cuales vais a poder cambiar de percepción del tiempo y recibir las respuestas a vuestras preguntas en un tiempo que para nosotros no existe En hecho deberíamos decir que no es un desdoblamiento del tiempo sino un desdoblamiento de la percepción del tiempo. Estamos obligados a vivir con dos percepciones del tiempo diferentes para poder sobrevivir. Evidentemente está toda la parte científica que explica todo ello y que hace que estamos sometidos a un movimiento de desdoblamiento y ese movimiento de desdoblamiento se retrouve aussi bien au niveau des particules y ese movimiento de desdoblamiento lo encontramos en las particulas qu'au niveau de nuestro sistema solaire, como nuestro sistema solar, a nivel del sistema galáctico y a nivel del universo él mismo. Es un movimiento universal que nos obliga a conocer esta ley. Nuestro ADN está construido sobre este movimiento, que de hecho es un movimiento doble helicoidal. Entonces, ¿por qué esta ciencia no sería utilizada por cualquiera para sobrevivir? Puesto que permite anticipar cualquier movimiento, cualquier acontecimiento. La gente lo sabe. Y las personas lo saben. Llegamos a ver potenciales antes de vivirlos. Se llama a eso ver el futuro. Y en fait, vemos un potencial. Pero de hecho lo que vemos es un potencial. Todas las partículas tienen estados potenciales que llamamos estados cuánticos y vivan con actualización de diversos potenciales. Y sabemos incluso que el observador modifica el estado cuántico de la partícula. ¿Por qué? Porque se encuentra en un tiempo que actúa sobre el tiempo de la partícula. Y eso es válido para todo el universo. Porque el universo es tan solo un conjunto de partículas. Ok, ¿por qué algunas personas, usted acaba de mencionar algo acerca de adelantarse al futuro? ¿Por qué algunas personas lo pueden hacer muy naturalmente y no todo el mundo lo puede hacer? Todo el mundo puede ver el futuro. Todo el mundo puede ver el futuro. En el sentido del potencial. El problema es que actualmente, estamos viviendo al final de un ciclo de desdoblamiento de los tiempos. Es decir, un periodo de transición entre dos ciclos. Lo que hace que todo el mundo tenga acceso al potencial. De hecho, la intuición se desarrolla de manera fantástica. Y la prueba de ello es la evolución científica de la humanidad desde hace 20 años. Este final de ciclos ha sido marcado por explosiones solares, totalmente explicables, y que justifican el hecho que ahora, hoy en día, disponemos de todo el potencial que ha sido fabricado por la humanidad durante el ciclo. En realidad, lo que no sabemos, porque de hecho lo que no sabemos, es que una pensión fabrica un potencial, es que un pensamiento fabrica un potencial, en otro tiempo, si memorizáis ese potencial, va a conducir a agir en el tiempo presente. Podemos decir que el pasado es la memoria del futuro. Y que el futuro es construido por el presente. De hecho, podemos decir también que el presente no existe. Es solo la actualización de una memoria. Ok, una pregunta. Cuando se medita, se habla de distraer o obviar pensamientos. Es que estás hablando de los pensamientos. Se trata de obviar los pensamientos para tener una mente más clara. ¿Qué piensa usted de eso? No debemos confundir un principio vital con una técnica. Meditación u otras cosas son técnicas. El desdoblamiento del tiempo es un principio vital. Que es utilizado en todos los sitios. ¿Por qué no se habla de esto abiertamente en los medios de comunicación, en los libros? Bueno, en los libros puede ser que esté, pero no está tan al alcance del conocimiento de todos. De nuestro libro, no es... La gran dificultad de hacer admitir el desdoblamiento del tiempo por una comunidad científica que está en el poder. Es que obligatoriamente impone la idea de un creador. Or, es evidente que, científicamente hablando, las personas no están preparadas para recibir esa idea. Un científico pone a Dios a un lado. Y luego hay creyentes que imponen un Dios con dogmas. Y hay científicos que rechatan los dogmas. Y la teoría del desdoblamiento suprime los dogmas y contradicciones. Porque impone la idea de un creador del desdoblamiento. Esa es la gran dificultad. Porque impone algo que no podéis, teóricamente, comprobar. Pero está científicamente probado. Pues hay que empezar leyendo la ciencia. Y a comprender. Entenderla. Para ver que no hay ningún dogma. Es, sin embargo, sorprendente pensar que suprimimos dogmas. Pero se sustituyen por ciertas. ¿Qué es Dios para usted o crees en Dios? ¿Es que es Dios para usted o crees en Dios? No, no tengo creencias. ¿Certitudes? ¿Certitudes? ¿Para qué sirve creer? A aquel que cree es su libertad, pero significa que no tiene certeza. Lo que quiero decir es que a partir de un instante creas una certeza. ¿Qué necesidad tiene de creencias? La ciencia no está basada en creencias. La ciencia se basa en certezas. Y cuando tienes la certeza de un creador del desdoblamiento, ¿Qué es lo que necesitas de creencias? ¿Qué vas a necesitar creencias? ¿O d'incroyances? ¿O no creencias? Porque la creencia lleva a la no creencia. ¿Porque la creencia lleva a la no creencia? Puesto que no hay certeza. Y si lo definen perfectamente, logicamente, rigurosamente, científicamente al creador, Yo no veo donde está el problema. El problema está luego en la observación. Y ahí también está la explicación. Por definición, debéis vivir con tiempos imperceptibles. Esos tiempos imperceptibles, no podéis verlos. Y vais a decirme, pero en el universo yo veo todo. Regarde, hay esta famosa masa negra en el universo. Los dos tercios de la masa del universo son invisibles. Pero se sabe que existe. ¿Por qué? Porque actúa sobre la masa visible. Y las ecuaciones muestran que hace falta esa masa invisible. Completamente inobservable. Entonces, ¿crees que hay una masa invisible? ¿Debo imponer un dogma? Pero no. Claro que no. Científicamente sabemos que hay una masa invisible, inobservable. Y la teoría del desdoblamiento explica por qué. Ella explica la necesidad de un creador. Ahí no hay ninguna creencia. Ninguna. Yo no creo en la masa invisible. Yo no creo en el creador del desdoblamiento. Yo sé que eso existe. Yo sé que eso existe. Y la teoría lo prueba. Y la teoría lo prueba. Escuché por algún lugar que para aplicar el desdoblamiento, la ley del desdoblamiento, tú puedes, las noches anteriores, antes de dormir, de cierta forma, planear tus días. ¿Es cierto? ¿Es correcto o no? Para dormir, tú puedes planificar tus días, por la ley del desdoblamiento. No, es mal dicho. No, eso está mal dicho. Totalmente mal dicho. Y eso son personas que utilizan técnicas y que quieren chapotear eso por el desdoblamiento. Yo lo recuerdo, no hay ninguna técnica. Es el principio vital. Se trata de un principio vital. ¿Qué es un principio vital? ¿Qué es un principio vital? Uno no reflexiona, lo utiliza. Uno no reflexiona, lo utiliza. ¿Vos marchas, vos respiras? ¿Caminas, respiras? No hay técnica para eso. Durante el conversatorio de anoche, me pareció que era importante compartir esto con las masas que nos están escuchando en esta radio. Y hubo algo que me llamó mucho la atención, que fue cuando dijo el tema de los pensamientos, que tú deberías no decir que no desees en el otro lo que no quieres que te pase a ti. Tú lo explicaste de una forma diferente. ¿Lo puedes hacer ahora? Viernes por la anticipación de un futuro que crees. Vos pensamientos fabrican un potencial. ¿Vos eres libre de actualizarlo o no ese potencial? Porque ese potencial no es personal. ¿Quién puede fabricar un potencial? ¿Quién puede fabricar un potencial? ¿Quién puede actualizar ese potencial? ¿Quién puede actualizar ese potencial? ¿Quién puede actualizar ese potencial? O sea que soy responsable de cualquiera debido a la creación de ese potencial. A partir del momento en que creo un potencial que sé que es peligroso. Yo sé que voy a hacer vivir mal a todos aquellos que vayan a actualizar ese potencial. Y yo seré responsable de ello. Y seré responsable de los potenciales que fabricarán posteriormente. Para salirse de un peligro que yo he creado. Veis que rápidamente eso se vuelve infernal. Y si miramos de qué manera vive la humanidad. Entendemos perfectamente que no logra encontrar la paz. Pero lo que se olvida es su responsabilidad. Y la responsabilidad está en cada uno de nosotros. La conferencia que hablabas antes. ¿Qué es lo que dije ayer? Dije sencillamente que si yo pienso en hacer al prójimo. Lo que quisiera que el prójimo pensara en hacerme a mí. Pienso que viviré bien. Pero mi pensamiento es personal. Cada uno piensa a su manera. Pero lo que hay que saber sencillamente es que el pensamiento es energía y es creador. Y este teorema del pensamiento ha sido transformado y es eso lo más importante. El teorema es pensar en hacer al prójimo lo que quisieras que el prójimo pensara en hacerte a ti. Pero haz lo que quieras. Ha sido transformado de la manera siguiente. No hagas al prójimo lo que no quieras que te haga a ti. Claro, eso es lo común. Se escucha, no hagas al prójimo lo que no quieras que hagas a ti. Así. No hagas al prójimo lo que no quieras que te haga a ti. Y pones lo que quieras. Pero piensa aquello que quieras. Pero eso es algo horrible. Ya. Porque la acción no es creadora. Es la consecuencia de una actualización de un potencial. Pero ese potencial está creado por el pensamiento. Es el pensamiento el que es creador, no el acto. Y nosotros vivimos en una sociedad en la que es el acto el creador. ¿Y la pensamiento? ¿Y el pensamiento? Nos da igual. ¿Nos da igual? ¿Nuestros hijos? No, no se les enseña esto. ¿No se les enseña esto? No hagas esto. Pero piensa lo que quieras. Es terrible, ¿no? Si ahora que lo pones de esa forma... O sea, ok, no hagas mal, pero piensa lo que quieras. No suena muy bien. O sea, resuelve mal, efectivamente. Claro. Pero mira la sociedad actual. Está educada de esta manera. De manera internacional. No hagas a los demás lo que no quieras que ellos te hagan a ti. Pero piensa lo que quieras. Y los juegos de video para los niños. Y la tele. Y la radio. ¿Qué hacemos? Estamos todos en ello y luego nos quejamos. Que el mundo va mal. ¿Qué hacemos entonces? Es que cuida tu consejo. Debemos utilizar otra parte de nosotros mismos. Que vive en otro tiempo. Y que nos ha completamente olvidado el existente. Y del cual hemos olvidado totalmente la existencia. Los antiguos decían, es el Dios que está en nosotros. Buscamos un Dios que no existe cuando, sin embargo, el Dios está en nosotros. Eso lo he escuchado mucho en libros de, de yoga. Hay tradiciones antiguas fantásticas. Pero que se han modificado. Siempre se ha arrastrado al hombre hacia el acto y no hacia el pensamiento. Y luego, si quieres controlar, vigilar tu pensamiento, eso es otra cosa. Pero no olvidaros del principio vital. Vivimos a cada instante la actualización de algo que ha sido creado antes. L'acto no es que la consecuencia de una pensamiento anterior. Y todo ese potencial fabricado por la humanidad desde el principio del ciclo de desdoblamiento. De 25.000 años. De 25.000 años. Y el potencial que no hay. Veis todo el potencial que tenemos. Y bien, regardez cómo viven los hombres en actualizando ese potencial. Observar de qué manera viven los hombres. Es decir, actualizando todo ese potencial. Si vos trouvéis que el hombre es pacífico, no violento. O sea, que si os parece a vosotros que el hombre es pacífico, es un no violento. Difícil, quand même. Es difícil pensar que esto es así, ¿no? Y veis lo que nos enseñan las personas. ¿Qué te impide pensar en cosas buenas? Cosas que no causan ningún daño a nadie. Vivirás la consecuencia de ello. Y harás vivir la consecuencia a todos aquellos que actualizarán ese potencial. O sea, eres completamente responsable de forma global, de forma cuántica, ¿no? De lo que pasa en el mundo. Lo que pasa en el mundo. Consuelo como y tener ideas. No me gusta la palabra cuántica que se pone en todas las alzas. No. La palabra cuántica, debemos de saber algo. Sabemos que la energía nos llega por momentos, por instantes. Lo cual prueba perfectamente que existen tiempos imperceptibles. Y cada instante que aporta energía. Se ha llamado a eso un quantum de energía. O sea, que la energía global son cuantas de energía. Podemos pues decir que la energía es cuántica. Pero no hay que utilizar eso en cada salsa, en cada instante. ¿Qué significa una medicina cuántica? ¿Qué significa una medicina cuántica? Nada. Nada. Pero nada de nada. Cuando veo que se utilizan palabras como para parecer sabio. ¿Para qué te sirven? ¿No sería pensar en hacer a los demás lo que no quisieras que los demás pensaran en hacerte a ti? Así es simple. Haciendo que las personas sean ignorantes. A partir de un momento en que sé que no causo ningún daño a nadie por mi pensamiento. Yo puedo hacer lo que quiero. Puedo hacer lo que quiera. Voilà. Yo recibo la información en mi cerebro para actuar 0,5 segundos antes de hacerlo. ¿Quién me ha dado la información? Si soy yo, pues vale. Pero si no soy yo, tengo un doble. ¿Y si yo no escucho a mi doble y no sé cómo funciona? Pues vivo para nada. Para nada. Y me voy a morir. Y mi vida no habrá servido para nada. Entonces el doble nos manda de regreso aquí. Se llama las experiencias al borde de la muerte. O sea que si aprendes algo no regresas aquí. Y tú aprendes realmente que no necesitas volver. Bien sûr, jamás te revienes. Nunca regresas. Vas a otra galaxia. Y tú vas a otra galaxia. Jamás te revienes. Nunca regresas. Y estoy feliz de que el Dalai Lama, que es un especialista de todas estas charlas de reencarnación, acaba de decir, nos pusará dos meses, que no hay reencarnación. Y que el gobierno chino está preocupado por ello. Porque la reencarnación permite llevar a las personas al dedillo o algo así, ¿no? Entonces estoy muy feliz. No sé qué le lleva a esta reflexión intelectualmente. Pero estoy feliz de que nos diga esto. De la misma manera que también hay una frase que él nos ha dicho que me encanta. que la única meditación válida es el adormecimiento. El adormecimiento. Adormecimiento. El teorema de Pitágoras. Ese teorema de Pitágoras. Ese teorema de Pitágoras. ¿Qué decía Pitágoras? ¿Qué decía Pitágoras? No te dors sin controlar la pensión. Nunca te quedes dormido sin haber controlado, o sea, chequeado, tu pensamiento. Porque él sabía que la pensión es energía. Porque él sabía que el pensamiento es energía. Pero fuera de todo dogma. Como científico de su época que era él. Porque en esa época se conocía el desdoblamiento del tiempo. La prueba de ello es que se hablaba del final de los tiempos. Conociendo perfectamente que se trataba del final de un ciclo de desdoblamiento de los tiempos. Yo podría quedarme todo el día hablando con usted, doctor. Pero obviamente el tiempo ha volado. Usted se tiene que ir. Y yo tengo mil preguntas más. Pero la única que quiero, con la que quiero cerrar, es la que usted va a hacer un seminario esta noche y mañana en la UES. Entonces, nos vamos a pasarle a Mónica para que los invite a las personas. Y les diga por a quién quiere aprender más de la ley del desdoblamiento. Muchas gracias, Sonia, doctor Garnier-Malé, Carolina, doña Lucil, y todos los que estamos aquí en este momento. Gracias a ti, Mónica, por facilitarnos a esta entrevista magistral maravillosa. Con toda esta explicación, el doctor Garnier-Malé está aquí para corregir muchas cosas, muchas ideas que mucha gente tiene sobre todos estos temas. Y la verdad, la formación que va a ofrecer es una formación inicial, un seminario muy especial, que vamos a empezar esta tarde a partir de las 3 de la tarde hasta las 7 y media de la noche. En la Universidad Espinal de Santos. En las convenciones de la UES, en la sede de donde vamos a tener la formación. Esta noche es la noche parte de la formación y mañana, por la mañana, la segunda parte de la formación. Dános un teléfono para quien es interesado. Pueden llamar, pueden ir a la UES, mi celular, en este momento mi celular personal, 0999-429-604. Y pueden llamar, pueden ir directamente si están interesados en tomar la formación, pueden ir directamente, hay opción de pago con tarjeta de crédito, con recargo, etc. Bueno, eso lo podemos ver allí. Y la verdad, los que están resonando con todo este mensaje, que nos están escuchando, no pierdan esta oportunidad maravillosa, porque realmente es una experiencia y una oportunidad única. Así que nuevamente a todos ustedes, muchísimas gracias. Este ha sido un regalo maravilloso. Y gracias a ti, Mónica. A la que quede resonando en sus corazones y en sus mentes y podamos cambiar. Si solamente cambiáramos nuestros pensamientos, tenemos ya una transformación de la ciudad, del país, de la colectividad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mónica. Doctor Garnier, solamente me queda decirle que siento mucha gratitud y una bendición de tener la oportunidad de los 39 años en mi vida, saber un poquito más. Y tengo mucha emoción de ir al curso de hoy día y de mañana. Soy yo el que os doy las gracias por esta acogida y que permitáis poder dar a entender ciertas cosas. Y como sé que nunca hay ninguna casualidad, debemos de ir allá donde hay un oído que oiga. Y yo me voy a una pausa comercial y les agradezco muchísimo por estar pendiente de temas como este. Gracias. 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 Gracias.